hola mis personitas hermosas cómo están bienvenidas a mi canal por si no me conocía mucho gusto yo soy Lu y el día de hoy en este vídeo te quiero contar mi experiencia utilizando un producto poco convencional y si es que si miramos el envase esto es una cosa verdad y esto es una leche corporal de sacha inchi sacha inchi yo pensaba es esto la marca y no es un ingrediente pero ahorita les voy a contar más yo soy una persona que ama adora y le encanta cuidar su piel y no sólo que me encante también lo necesito porque yo tengo una piel que es sensible y que se reseca súper fácil así que a diario por lo menos una vez en el día yo trato de utilizar crema corporal principalmente en mis brazos en mi en mi cuello y en mi pecho y ese producto yo la verdad nunca lo hubiera probado en mi vida regular eso es algo que yo nunca hubiera utilizado pero este envase me llegó en una cajita de suscripción mensual que se llama beauty box si eres nuevo en el canal te invito a que veas los vídeos mes a mes me llegó una cajita la ahora acá y les muestro a ustedes en lo que trae no no es patrocinado yo quisiera porque disfruto mucho la cajita pero sí siento que es una cajita que vale mucho mucho la pena yo siempre soy muy honesta con mis opiniones y pues ese es uno de los productos que puede probar porque les digo si yo hubiera eso en el supermercado uno lo compraría y menos con esa textura con esto raro que parece como si fuera leche dañada entonces primero les voy a contar sobre la empresa luego les voy a contar sobre el producto y al final les voy a contar cómo fue mi experiencia utilizándola y si no funcionó o no entonces es una empresa colombiana curiosamente no tiene fecha de fundación busque en muchas páginas en instagram y eso y no no mencionan cuando nace es de la empresa veraluchi y han reconocido la biodiversidad de nuestro pueblo colombiano y el conocimiento científico para atraer a nosotros la riqueza de nuestros campos y crear una conexión cercana con la abundancia que nos habita y merecemos eso me pareció muy curioso porque no sólo habla de colombia sino que habla de toda la riqueza que tenemos como país somos un país muy biodiverso que tiene una riqueza natural que en verdad yo creo que no dimensionamos se dedican a la biocosmética y su objetivo es traer los mejores ingredientes del campo colombiano para satisfacer nuestras necesidades de cuidado personal resaltan el compromiso y talento de las comunidades campesinas eso me gustó mucho porque buscan ayudar a la gente del campo que en ocasiones se deja de lado y que no valoramos esta función tan importante han buscado erradicar cultivos ilícitos y sembrar allí sacha inch para ayudar a la construcción y desarrollo de dichas comunidades todos sus productos son veganos y no prueban en animales sus formulaciones son desarrolladas con ingredientes naturales y se aseguran que sus productos sean seguros y eficaces cuando uno investiga sobre la marca encuentra que eso es un emprendimiento que nació pues la noticia yo la vi como en el 2016 no sé cuándo nacen pero es un emprendimiento que busca erradicar los campos ilícitos y sembrar la sacha inchi que es como una semilla grande súper grande y con eso pues sacan todas estas cosas y ellos dicen que lo que pasa es que ellos quieren ayudar a la gente del campo a que cambie su vida a que puedan hacer algo legal porque en verdad muchas personas del campo que hacen cosas ilegales es por necesidad entonces que ellos quieren incentivar las cosas legales tener cultivos legales porque como país siempre damos por así decirlo una mala imagen ellos quieren ayudar a mejorar ahora hablando del producto como tal ese producto trae 300 mil litros cuesta 64 mil 900 así que si puede ser un poco costoso porque si pensamos en lubriderm que trae 946 mil litros y cuesta 50 mil pues obviamente ese es casi una tercera parte y cuesta mucho más dice que integra los ácidos grasos de sacha inchi y escualano obtenidas a partir de fuentes vegetales como el extracto de la semilla de sacha inchi para ofrecer hidratación balanceada en formato de leche ligera que perfuma sin dejar rastro graso o pesado en la piel ideal para usar diariamente en cualquier momento del día o de la noche dice que genera una sensación suave y tiene un delicado aroma no tiene siliconas es de fácil aplicación tiene un efecto humectante sin aceites minerales sin alcohol y con 95 por ciento de ingredientes de origen natural dice además que las partículas se funden con la piel sin dejar residuo y que se debe agitar antes de utilizar como les digo esto es un producto diferente si lo vemos es como una leche y trae como unas partículas eso me pareció muy curioso su aroma es como dulcecito pero suave como a confitito pero no muy muy fuerte y la recomendación es siempre agitar antes de utilizar porque esas partículas como que se acumulan y sobre todo si no las utilizan mucho tiempo se acumulan al final cuando uno lo saca él es así él sale como blanquito y cuando uno lo empieza a esparcir quedan las bolitas miren entonces uno lo que tiene que hacer es esparcir muy bien porque si no les va a pasar esto miren esta acumulación entonces lo que tenemos que hacer es masajear bien y si masajeamos bien no queda absolutamente nada en verdad las bolitas se integran con la piel mi experiencia mi opinión en un principio no me gustó porque estas bolitas a mí me desesperaba tener que masajear tanto para que se integraran yo normalmente como que soy muy rápida si me aplico muchas cosas y muchas cremas pero como que soy muy rápida en el proceso de aplicación y con esto te vas a demorar un poquito más porque tienes que masajear bien para que se absorba cumple lo que promete si te absorbe te hidrata la piel y no te deja una sensación grasa cuando se ha terminado de absorber es como si se volviera una agüita se integra súper fácil y su aroma es suave y delicioso a mí la verdad me gusta pero se va con el pasar de las horas entonces yo ese producto que le doy manita arriba dura bastante no les voy a decir que ahora lo mismo que una lubrider les estaría mintiendo pues porque por su tamaño pues obviamente aunque es líquido dura dura menos pero si tú buscas como algo que te dé una hidrata si no te gusta por ejemplo la sensación de lubrider porque lubrider en ocasiones yo por lo menos yo la percibo como más pesadita si tú buscas algo que sea suavecito que tenga más ingredientes naturales como esta que tiene 95 por ciento de ingredientes naturales ese producto es para ti ten presente obviamente que tienes que hacer una inversión más alta pero también ten presente que si tú compras este tipo de productos estar apoyando a los campesinos a una industria colombiana que es completamente diferente con un propósito bastante bonito que es el de erradicar los cultivos ilícitos y miren así es acá es como hundida entonces yo creo que eso es muy valioso de esta marca el propósito que tiene y que el producto si funciona no les puede decir que no cumple su función todavía huele es de uno queda como ese aroma a persona adinerada que como que caminan y les salen billeticos así se siente uno cuando se aplica eso pero no se siente común soy la reina del mundo y me puedo comprar lo que quiera porque tengo plata porque esto me hace sentir así entonces que le doy manita arriba la volvería a comprar si no se lo recomiendo si la van a utilizar por ejemplo para masajes en sus pechos si la van a usar para masajes acá en la papada no porque como es tan líquida y nos deja como esa grasita para poder masajearte durante algunos minutos pero si ustedes la van a comprar para humectar para hidratar para que su piel esté suavecita sin una sensación de grasa mejor dicho como si uno lo hubiera aplicado nada y que huele rico este producto es para ustedes déjame en los comentarios si tú conocías este producto una leche corporal de esa de otra marca yo la verdad no las conocía y me parece muy curioso en serio la textura que tiene cuéntame también si conocía sobre la sacha inchi si sacha inchi si es inchi yo la verdad no lo conocía y pues tiene buenas propiedades en verdad mejora mucho la piel les mando un abrazo gigante lleno de buenas energías y nos vemos en un próximo vídeo chao